Dejame que te cuente el inmedio Dejame que te diga la gloria En el sueño que evoca la memoria Del viejo puente del río y la alameda Dejame que te cuente el inmedio Ahora que aún perfume el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente del río y la alameda Castines en el pelo y rosas en la cara A erosa caminaba la flor de la cantera Verranaba lisura y a su paso dejaba A rondas de mixtura que en el pecho de baba Del puente de la alameda Menudo fiel la lleva por la vereda Que se estremece el ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al vento la lanzaba Del puente de la alameda Dejame que te cuente el inmedio Ay deja que te diga moreno Mi pensamiento A ver si aquí despierto de sueño De los sueños que entretiene moreno Tu sentimiento Aspiran de la alameda Que da la flor de cantera Adoran a la que casmines Marquezando su hermosura Alfombra de nuevo el puente Que en la alameda Y en Río acompasara su paso por la vereda Y recuerda que Casmines en el pelo Y rosas en la cara Ay rosa caminaba la flor de la canela Verranaba lisura y a su paso dejaba A rondas de mixtura que en el pecho llevaba Del puente de la alameda Menudo que la queda por la vereda Que se estremece Al rimo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente de la alameda Y al viento la lluvia